hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo el videíto que les vengo compartiendo campaña tras campaña y es el que me voy a estar pidiendo en esta ocasión en esta campaña de los catálogos y en especial de lo que viene siendo pues ya la campaña número 11 del catálogo de fuller en el cual pues este tenemos el lanzamiento de este nuevo neutralizador de olores que es el azul fresh y pues bueno vamos a comenzar mencionándoles que pues lo que me va a pedir primeramente es el neutralizador obviamente este azul fresh que voy a estar checando previamente si en la revista de gana más y viene como previo lanzamiento en oferta porque no he checado mi revista pero si está ahí en esa campaña disponible como pre lanzamiento pues ya me estaré pidiendo otra cosa si no pues este si me lo va a pedir en esta campaña pero creo que no creo que no entonces me va a pedir este neutralizador de olores que viene en un costo de 60 pesos lo que estoy también en espera quizás hermosuras este es como una opción dependiendo la economía como se encuentra en ese momento es la lonchera está de maripositas porque la de peces ya me la había pedido y se me descoció se me echó a perder pero voy a estar checando cuál de las dos me pediré no sé pero yo creo que la de maripositas porque la de pescaditos y la tengo ahí guardadita y estoy con que la voy a este a arreglar y no le ha arreglado de hecho ni sé si todavía está ahí guardada entre mis costuras pendientes o si ya la descarte no recuerdo pero creo que si la tengo ahí ya después les estaré compartiendo si es que la arreglo o no y también porque es un vídeo bastante bastante corta hermosuras voy a estar pidiendo pues obviamente los esmaltes de la colección de un lovers que son seis tonos es el tono orange por pli yellow denim blue y limón que vienen en 27 pesos cada uno de ellos entonces ya haciéndole cuentas pues ya es una buena lanita hermosura sin contar los que vengan en promociones de la revista gana más pues ya estaremos checando a ver qué tal porque pues ya ven que también me pido el producto de atractivas oportunidades entonces ahí ya aumenta lo que viene siendo mi gasto porque pues aunque viene muy buena la oportunidad si tengo que pagar 100 pesos 80 o dependiendo lo que nos cobren en esa ocasión si es que logró llegar a la venta mínima también entonces pues esas serían las cositas que me voy a estar pidiendo poquitas pero ya es una lanita el neutralizador la lonchera y lo que vienen siendo los esmaltes aunque también hermosuras no sé es que ya también voy a necesitar lo que viene siendo mi este mi pomada de maravilla pero la que quiero es la de cafeína y ahorita no la veo dicen que luego a veces está no uno buscando los productos y no los encuentra uno también lo que es el jabón exfoliante pero el de vainilla con incienso también está por terminar se me que también deseo este volver a comprar pero pues creo que en esta campaña no si no viene voy a estar checando ya en las próximas hermosura así que pues mientras tanto pues eso es lo que me va a pedir recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca hermosura o sea solamente entretenimiento suscríbanse si no lo han hecho es totalmente gratis chequen en la cajita de información los links de los vídeos que los voy a compartir y pues también igual compartan en los comentarios que se van a pedir en esta campaña no les llamó nada la atención pues también es bien válido y pues nos vemos hasta la próxima hermosura se me cuidan bye bye